Hola, hola. ¿Estás pensando en emigrar a Europa? Tal vez por los problemas de la pandemia, por un proyecto que tienes hace mucho tiempo, o por el sueño de tu vida, de viajar e instalarte en Europa y vivir en Europa. Tal vez este video te va a interesar. Mi nombre es Gonzalo Fy, soy productor musical, estoy radicado en Europa, en Francia, hace ya 20 años. Y te quiero contar mi historia para evitarte todas las dificultades que yo tuve al instalarme, cuando llegué, y que se te haga el camino mucho más fácil. Si tienes este proyecto, para mí era un proyecto de mi vida, te quiero contar mi historia para motivarte y para decirte que si tienes ese proyecto y que piensas que en Europa está bien, te puedo confirmar que es una pasada, está buenísimo. Ahí está lleno de oportunidades y depende de ti, de que crezca. Bueno, como te contaba, estando en mi país, todo funcionaba bien en realidad. Me vivía más bien, estaba confortable, tenía una vida bastante confortable. No tenía problemas, mi familia me quería, me quiere a uno, está claro. Tenía hartos amigos, estaba haciendo música, tenía proyectos, sueños, pero siempre tenía muchas ganas de probarme a mí mismo, tenía ganas de viajar, conocer el mundo y vivir independientemente, libre. Bueno, al principio fue súper complicado, porque nadie creía en mi proyecto, como en todas las veces. Todo lo que pasa siempre es que nadie cree en tu proyecto, estás convencido que estás loco y que no vas a poder hacerlo, que es muy difícil, que hay que esperar, que es mejor estar en la seguridad, quedarse en la seguridad y que es complicado y que va a ser muy complicado de poder instalarse en otro país sin hablar el idioma. Oye, cuando yo llegué, no hablaba nada, nada de francés. Y bueno, la mejor manera de poderte integrar en un país, primero, es evitar, esto es muy personal, pero tal vez a mí me sirvió mucho, evité de estar con gente que hablaba español, simplemente. En vez de hacer como hacían muchos de mis amigos que venían, por ejemplo, tenía un grupo de amigos venezolano, estaban siempre entre ellos, tenían cuatro, comían juntos, se juntaban todo el tiempo, salían todo el tiempo juntos y yo, claro, me juntaba un poco con ellos, pero lo que yo tenía ganas era aprender francés, aprender inglés, por último, conocer Europa, conocer la mentalidad y rápidamente empecé a buscar gente que hablaba de franceses. Me vine a Francia sin hablar francés y me empecé a meter en los grupos de gente que hablaban de franceses. A principio no entendía nada, cuando hablaban entre ellos no entendía nada, pero poco a poco empecé a conocer gente, empecé a aprender la lengua, el idioma, cada vez más rápido. Entonces, tip número uno, si te vas a un país, bueno, si te vas a España, por supuesto, pero trata siempre de conectar con la gente nativa del país. Eso te va a ayudar mucho, va a ser más complicado. No es que te pongas snob y empieces a no juntarte con la gente de tu país o con la gente habla hispana, pero si quieres realmente integrarte a un país, trata de juntarte con la gente del país. Hacerte amigo del tipo que vive ahí, claro. Antes de venirme a Europa, le comenté a todo el mundo que me iba cuando decidí de venirme y fue súper complicado porque ya primero mi familia, no, ¿cómo te vas a ir? Trabajo durante un año, junta dinero y después te vas a hacer un viaje en todo el mundo, te vas a hacer un viaje, un año sabático en Europa. Pero no, yo quería irme a vivir, a probar suerte y venirme, pero planifiqué bien. Y la planificación partió por el hecho de comenzar a contactar a gente. Y se contacté el máximo de gente que yo conocía que vivía en Europa, gente que había conocido en mi país, amigos que vivían en Suecia, amigos que vivían en Francia, en Italia. Y preguntarles cómo podía hacerlo, cómo era su experiencia. Amigos nativos de mi país, latinoamericanos que vivían, pero también había conocido europeos, había tenido una historia con una chica francesa, tenía una amiga en Suecia, entonces les comentaba, con mi proyecto. Les conté mi proyecto. Entonces, bueno, por supuesto, todos me dijeron, te abrimos los brazos, ven cuando quieras. Te acogemos, vente para acá. Y te ayudaremos a integrarte, una vez más, a integrarte, a presentarte a amigos. La primera cosa que hice fue inscribirme en un instituto para aprender el idioma. Yo me vine a Francia sin hablar ni una gota de francés. Entonces, la primera cosa que hacía era tener un lugar para aprender. Yo sabía que ahí también iba a poder conectar con gente extranjera y hacer contactos. y tener ya un grupo de amigos, tener algo que hacer. No sé, en Europa no estoy bien a trabajar, porque no hay posibilidad de trabajar. No te dan la carta, salvo si ya la tienes. Hay algunos casos, en Italia, en España, que sí, pero aquí en Francia nada. Pero me pude venir como estudiante, estudiante de francés. Aprendí francés y ahí conocí mucha gente. Cuando planifique mi viaje a Europa, fue buscar un lugar donde vivir inmediatamente. Hay que saber que en casi todas las ciudades del mundo, en todos los países, hay sistemas de albergues para estudiantes, con piezas para estudiantes. Y por lo general están reservadas a los estudiantes universitarios, a los estudiantes que se vienen por un cierto tiempo. Entonces, eso yo, claro, me reservé una pieza durante un semestre, durante un año. Y bueno, esto me permitió, ya tenía un lugar donde quedarme, a dormir, a vivir, que también estaba en el pleno centro de la ciudad en la que me fui, en la cual iba a contactar también y conocer otros chicos franceses universitarios, en el mismo ambiente en el que estaba. Entonces, ya tenía a dónde irme, ya tenía a dónde irme a vivir y tenía una actividad clara que desarrollar, estudiar, estudiar y conocer gente, contactar gente. Imagínate, yo era músico, hacía producción musical, conciertos en Chile, con mi grupo, tenía mis proyectos, pero me vine a estudiar, me vine a estudiar francés. Primero para aprender, y luego para integrarme, sobre todo, sobre todo. Ese era como el proyecto, pero eso fue intentivo, pero te lo doy como tip. Si te piensas venir a Europa, te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, te vas a Italia, planifica y paga ya, lo paga, lo tienes pagado, desde ya lo planifica y lo tienes ya presupuestado. Y irte a estudiar en un instituto porque eso te va a permitir, primero te va a abrir muchas puertas, te va a permitir integrarte, te va a permitir conectar y con gente del país, nativos del país. Y eso, perfecto. Ah, bonjour, les filles. Bueno, écoute, là, je devais arrêter ces deux filles que sont là. Bueno, hablo en español, voy a hablar en español para que ustedes entiendan. Les voy a preguntar qué es lo que piensan de los chicos que vienen a vivir, a instalarse, a estudiar el francés y cómo lo reciben aquí en este país. Tenía que hablarla para que vean Sophie y Garance, dos chicas que son franceses, pero de pur sucre. Entonces, ¿qué es que vos penses que la Francia es un país que accueille los estudiantes, los gente que vienen para aportar, ¿no es cierto?, con la música, con el arte. ¿Vos habéis de profes extranjeros? Sí, pues yo he la oportunidad de estudiar en una escuela de ingeniería con muchos estudiantes internacionales, como de América del Sur. Ah, ¿sí? Y es súper súper divertido de intercambiar, porque es una cultura totalmente diferente, de compartir. Nosotros hemos hecho muchos repas, hemos hecho la cocina, la cocina francesa, así que es mucho intercambiar, es siempre muy interesante de ver de nuevas personas que llegan en Francia. Y creo que nos aprenden mucho de otros. Sí, exactamente. Garance, ¿dónde tú eres? Yo estoy en estudia de medicina, así que es un poco más complicado, pero hay muchas colaboraciones con muchos italianos y marocos en mi facultad. Y, de repente, ellos vienen a los hospitales con nosotros, y, de repente, son amigos ahora. ¡Excelente, excelente! Bueno, veis que la importancia de poder hablar el idioma es importante, se puede aprender, y la gente está lista para tomarte y adoptarte. ¿Vos a los proyectos de viajar a la extrema? ¿Vos a los proyectos de viajar a la extrema? ¿Vos a visitar la América Latina? ¿Vos a visitar la extrema? ¿Vos a visitar la extrema? ¿Vos a visitar a Medellín en Colombia? esperándolos, las chicas francesas están esperándolos, los chicos también, toda la gente está feliz de recibirnos. Estamos viviendo en un village global, en un pequeño país que se llama La Tierra y bueno, estamos para viajar. ¡Mierda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, un gusto! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que les vaya muy bien! Bueno, una de las razones de mi sueño era para buscar nuevas oportunidades. Quería encontrar nuevas oportunidades. Estaba seguro que en Europa ha habido oportunidades diferentes y mejores para los músicos, para los artistas. Francia, el país de la cultura, Europa, Italia, con todos los maravillosos ciudades que son museos abiertos y no me equivoqué, o sea, que mis expectativas fueron cubiertas pero ya mil veces más. Fue súper, súper, súper excitante. Te puedo asegurar que está lleno, lleno, lleno de oportunidades y no solamente para el arte, para todo, para los estudios, para el trabajo, para la inversión. Entonces yo lo hice todo, quería hacerlo todo y busqué esas oportunidades y están por todos lados. ¿Te puedo confirmar? Estoy seguro que pasa mucho, me pasaba mucho a mí. Las oportunidades están también allá en tu país. Estaban en el mío, pero no las veía porque uno está acostumbrado a que las cosas sean así y no se busca. Entonces las cosas no están en tu espíritu, adentro de ti no están. No se ven esas oportunidades, pero están ahí. Cuando te vienes solo y estás solo en un país que no es el tuyo, tienes algunos amigos, claro, pero no estás integrado, no tienes contactos, no tienes familia, estás solo. Pero se buscan, la percepción se abre enormemente y uno está mucho, mucho más atento a las cosas, a las oportunidades. Está lleno de oportunidades. Hay enormemente de apoyo, apoyo del Estado para los artistas, para las galerías de arte, para los lugares de espectáculo, para los productores, para las sociedades. Hay apoyo para mucha gente y sobre todo para los creadores. Así que no me equivoqué, es fantástico. Eso me permitió, fue un apoyo más grande, que me permitió realizarme, de hacer con éxito mis producciones, mi vida y te puedo asegurar que es una pasada, es fantástico. Claro que tuve que ponerme a trabajar duro en mí mismo para mejorarme, para ser mejor, para buscar desarrollarme más, para tener más proposiciones, para ser cada vez mejor y eso no se para nunca. O sea que si este video lo estás viendo hasta ahora, es porque estás buscando algo especial y porque eres una persona especial, es porque quieres ser más de lo que hasta el momento ha sido, es porque quieres algo más de la vida, de lo que hasta el momento has vivido y te puedo asegurar que es un camino maravillosísimo. Lo importante no es dónde llegas o lo que llegas a construir, lo importante es el camino que llegas a hacer, todo el camino, todo lo que vas haciendo. Te puedo asegurar que si tienes el proyecto de viajar a Europa, a instalarte, a vivir, a hacer tu vida en Europa, es un país lleno de oportunidades maravilloso, con gente maravillosa, enriquecedor, te va a servir enormemente y si puedo ayudarte con mi historia, con mis historias, con mi experiencia, no dudes en pedirme consejos, o sea, te escribo, escríbeme, escríbeme y te contesto con todas las dudas que tú tengas. Oye, no te olvides de suscribirte a mi canal, escucha los videos, hay muchos videos de música que estoy subiendo con mis viajes, estoy viajando alrededor de Europa y después voy a ir a Latinoamérica también a viajar a hacer videos de mi música, compartiendo mi música contigo, compartiendo mis historias y suscríbete a mi canal, haz un like si te gusta y te voy a invitar a ver un video que grabé aquí en la ciudad, estoy en la ciudad de Lyon, en la ciudad vieja de la ciudad de Lyon, en la ciudad del Renacimiento. Bueno, así que te voy a invitar, es una canción que hice hace mucho mucho tiempo ya, pero que la grabé hace poco, hice el videoclip hace poco, así que te lo voy a invitar, haz aquí abajo, clic acá abajo y puedes verlo con mucho, mucho gusto. Y estamos en contacto, no te pierdas el canal, ahí pondré, subiré nuevo material para apoyarte en tu proyecto, si quieres viajar, y si quieres progresar en este trabajo de la música, este artesanado, en esta pasión musical, en la pasión de la creación, puede ser música o pintura, escultura, teatro, así que no te pierdas el próximo video, chau, chau, que te vaya muy bien, chau, un placer.